Jesús predicaba, la gente le enseñía Jesús predicaba, la gente le enseñía Y muchos enfermos, algo que sanaría Jesús predicaba, la gente le enseñía Jesús predicaba, la gente le enseñía Y muchos enfermos, algo que sanaría Y muchos enfermos, algo que sanaría La del flujo de sangre, el cojo de la hermosa La del flujo de sangre, el cojo de la hermosa Vieron a Jesús entrando por la puerta Vieron a Jesús entrando por la puerta Así como ese hierro, así yo quiero ser Así como ese hierro, así yo quiero ser Grita fuego, grita resplandor Grita fuego, grita resplandor Fuego, fuego, fuego y resplandor Fuego, fuego, fuego y resplandor Resplandor, resplandor Fue mi resplandor, resplandor, resplandor Fue mi resplandor Así como ese hierro, así yo quiero ser Así como ese hierro, así yo quiero ser Grita fuego, grita resplandor Grita fuego, grita resplandor Fuego, fuego, fuego y resplandor Fuego, fuego, fuego y resplandor Resplandor, resplandor Fuego y resplandor Resplandor, resplandor Fuego y resplandor Oye, alábalo con mucho gozo ¡Sabroso! Y si no alabas, te gozo ¡Alábalo, alábalo! Fuego, fuego, fuego y resplandor Pero que fuego y resplandor, fuego y resplandor Fuego, fuego, fuego y resplandor Así como ese quien, así yo quiero ser Fuego, fuego, fuego y resplandor Que este fuego se refleje dentro de mi corazón Que es esta, sabrosa Háganlo con gozo Oye, para todos los cristianos Y si no alabas, te gozo Así como ese quien, así yo quiero ser Un profeta del Señor, fuego y resplandor Ese fuego se refleje en mí Así yo quiero ser Dentro de mi corazón Fuego y resplandor Yo quiero siempre brillar Así yo quiero ser Fuego, fuego, fuego y resplandor Fuego, fuego y resplandor Oye, nadávalo con mucho gozo Y con mucho sentimiento ¡Aleluya! Y si no alabas, te gozo Y si quieres la vida eterna Mantente en el fuego del Señor ¡Aleluya!